Más amor, en sus cuarenta años, los hermanos Oye mi bella estás de fuera Esa mujer que viene en moda, nos vuelve loco a los hombres Aquí le va este piropón, nena que rica que estás Con ese tu cabinao, ese millar de caderas Con ese cuerpo tan feo, hace vibrar la coltera Cuando los hombres también, estaban emocionados Mujer tan santo, esa mujer si está buena Oye mi bella estás de fuera Oye mi bella estás re buena Oye mi bella estás de fuera Oye mi bella estás re buena 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 Esa mujer que viene a morar Tu pelo pa' los hombres Aquí le va este piropón Dime que rica que estás Con ese tú que ha mirado Ese millar de cabezas Y con ese cuerpo tan fecho La celebrada cualquiera Cuando los hombres la ven Estaban emocionados Aquí no vieron tan sabrosa Esa mujer si está buena Oye mi bella estás bien 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 buena ¡Atacando! ¡Pum! ¡La canteja! Oye mi bella, estás muy buena Oye mi bella, estás muy buena Oye mi bella, estás muy buena Oye mi bella, estás muy buena